Voy a mandar el búho y el cerdo. ¿Socaste los dos? Los tres, miren. ¡Guau, Gaby! La piedra, el marrano y el caballo. Gaby, párate acá y brinca. Ven, ven. Párate acá y brincas y yo te lanzo. ¿Y tú brincas? No, es de los juguetes de la piscina. ¿Están jugando con él? No, no, no. Dale, jump, jump. ¡Gaby, jump! ¡Ay, Gaby! Quédate aquí. ¡Jump! ¡Un, dos, tres! ¡Mam! 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 ¿Tú estás? ¿Que me mandaste mal? Si, de mi mandaste así. Bien. Oh, la pierna. ¡Mamá! ¿Dónde está la pierna? ¡Itá está la pierna. Es difícil. ¡Ya está la pierna! Vale, está la pierna. ¡Qué, está saliendo! ¡Gracias!